Y abrimos este tercer bloque y como lo veníamos anunciando ya tenemos la presencia en vivo aquí en el noticiero central del señor Germán Talman. Miércoles sinónimo de Talman. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy contento de recibirte. Tal vez. Más teniendo en cuenta. No te me vayas. Lo felicito primero. Bueno, gracias. Más teniendo en cuenta todo lo que prometiste miércoles. No, no, por favor. Después me toman como político en campaña que hace muchas promesas. Lo felicito por lo de ayer. Gracias. Éxitos para toda la temporada. Muchas gracias. Te voy a decir que lo del miércoles, que es un clásico, una costumbre, que en este momento está la gente sentada mirando la tele en sus hogares y demás. Tal vez, quién sabe si no va a ser temporal y tengamos que instaurar los jueves de la política. Tendremos más novedades en este boletín. Bueno, cuántas cosas, ¿eh? Cuántas novedades. Qué enigmático. Lo vamos a ver. Pero vamos por parte porque debo información de la semana pasada. Tengo que saldarla hoy en lo que pueda. Algo va a quedar para el próximo encuentro. La gente lo reclama aquí en el canal. La gente quiere que... ¿Alguna deuda quedó algo pendiente? No, dice la gente. El área de tesorería está pidiendo algún... No, no, no. Yo digo la gente que nos mira. La gente que nos mira dice 2023. ¿Qué pasa si Germán Talman no arrancó todavía? Bueno, tranquilo. Ya viene pulso. Ya viene pulso. Estamos dando un poco de aire al pulso. Vamos a lo nuestro. A ver. Mira, esta semana hubo novedades, confirmaciones de algo que hace tiempo venimos adelantando. Tiene que ver con la definición que va a tomar el Partido Socialista de Santa Fe de integrar este denominado frente de frentes. Aquí está la proclama política. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el diputado nacional Enrique Esteves, uno de los referentes de este espacio. Dice, bueno, la definición la vamos a tomar en abril en el Congreso Provincial del Partido. Esto es, de alguna manera, un posicionamiento político de decididamente, a partir de lo que hemos recolectado con distintos dirigentes del espacio de toda la provincia, de ir a dialogar, a acordar, a trabajar con el resto de los espacios opositores, actualmente opositores, al gobierno de Omar Perotti. Tenemos que volver a normalizar la provincia. Ellos hablan desde su experiencia de gestión, recuperar algunas cuestiones que, a ojos de ellos, se han perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, insisto, la decisión ya clara, sino es el anticipo. Que también tuvieron que dar algunas explicaciones internas. Hubo algunos caídos, digamos, del núcleo duro del socialismo. Pero bueno, en definitiva, la mayoría de los dirigentes, y ahí el director los estaba mostrando. Fíjense que hacemos el repaso con algunos nombres. Por supuesto que la proclama está firmada por los principales dirigentes provinciales, pero resaltamos la figura de Pablo Pinotti, de Andrea Ochat. Más abajo vamos a encontrar a Luciana Paredes, al propio Omar Martínez, hombres del espacio socialista que tienen participación o que tienen injerencia, Pinotti y Ochat particularmente, que van a ser activos, partícipes de la campaña electoral de Sunchales. Después tendrán que explicar, y veremos cómo conforman primero para cada territorio, para cada ciudad, cómo es la estrategia, y, obviamente, cómo va a ser ese armado, que en principio es muy heterogéneo, es muy diverso, es muy amplio desde lo ideológico. El progresismo, más claro, la centro-izquierda, diría que representa este espacio, con algunos sectores del pro, incluso del peronismo más conservador, que también está, la UCD, que adhiere. Bueno, es un abanico amplio que, como bien decía este vez también ayer en la charla, no sólo es ganar una elección o competir, van a ir con una interna, probablemente con candidatos propios dentro de la interna, tienen peso y historia, como para ir con un candidato propio a la gobernación, seguramente será Clara García, puede ser el propio Esteves que termina su mandato, bueno. Ya voy levantando la mano yo para las preguntas. Anote, anote y vamos preguntando. Ahora, después cómo van a gobernar, qué rol van a tomar, y si existe esa posibilidad de, en un gobierno de coalición, como se supone va a ser, si es que gana este frente de frentes, un loteo de ministerios, digamos, en lo que el socialismo es fuerte, la cuestión social, la salud, la educación, serán de su manejo o con dirigentes de su estilo, dejando otras cosas para otros. Primer conflicto, el nombre, el nombre de este frente de frentes. Para la gente de Juntos por el Cambio, la idea es sostener esa marca, la de Juntos por el Cambio. Para el socialismo, la idea es sostener la idea del frente, que fue el frente progresista, digamos, que esté la palabra frente, que los seduce un poco más. Fíjese si ya hay problemas para el nombre, qué puede pasar en su momento con la gestión. Habrá que acostumbrarse y ojalá tengan esa práctica y esa dinámica para tener un verdadero gobierno de coalición, si es que les toca gobernar. Esto lo estamos hablando en el caso hipotético, por supuesto, porque va a haber elecciones y el peronismo va a tener una oferta electoral también muy competitiva. Pregunto y o digo. Diga. A ver, primero, es tan dinámica la política. ¿Qué quiere este? Qué raro salir de este 33, 33 y 33 que teníamos... Se terminó. Se terminó. Ustedes se acuerdan que en Santa Fe teníamos esto, ¿eh? Salimos de allí, salimos absolutamente de allí. Y lo que te dice... Volvemos, Santa Fe vuelve a polarizarse entre dos sectores. Dos sectores. Y Estevez lo que te dice es, a ver, nosotros vamos a tener un candidato. Sí, lógico que el socialismo va a ir con un candidato, pero si el socialismo tuviese un candidato que mida, no va al frente de frentes. Pero no le alcanza, solo no le alcanza. No le alcanza, no le alcanza. Con Lipschitz probablemente irían solos. Van dentro del frente con Clara o con Estevez como para decir, bueno, vamos, acompañamos y después lo que dice Germán, repartimos. Esto que dicen los políticos es, no solo tenemos que ganar, después tenemos que gobernar. Mentira. Mentira, Germán, mentira. Les importa ganar. Después vemos cómo gobernamos, después dame este ministerio, yo voy al otro. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Bueno, las coaliciones después nunca se ponen de acuerdo para gobernar. Bueno, pues hay que aprender, hay que aprender. Es la parte más difícil de la política, ¿no? Y vamos a ver mucho de eso. Es necesario dar ese salto, es pasar esta etapa de la discusión para la etapa de la construcción. Parece muy ideal, parece muy utópico, pero es necesario porque de esta forma no tenemos buenos resultados. ¿De qué forma? De la que venimos trabajando hasta ahora, en el que gana, gana, y el resto no participa en nada, una oposición dura, en todos los niveles. Bueno, busquemos alguna forma de construir. Pero dentro de las propias coaliciones gobernantes. También dentro de las propias coaliciones. Incluso, Germán, lo estamos viendo ahora, el frente de todos, todos peleados. Si gana juntos por el cambio, también tiene un montón de divisiones. Bueno. Y van a ser notorias también. Son miradas, lo explico desde un punto de vista ideal. Es que es diverso, todo es diverso. Hay que ver cuáles son las coincidencias. Hay temas muy críticos que requieren acuerdos y respaldo político. Digamos, gobernabilidad en ese sentido. De decir, bueno, sobre el tema económico, sobre el tema social, sobre el tema inseguridad para Santa Fe, para Rosario. ¿Qué hacemos? Definamos 3, 4, 5, 10 puntos. Pero esta columna la tendríamos que estar haciendo en Suecia. Pero vos ves la noticia. Pero no, es hermoso lo que vos estás diciendo. Es hermoso. Pero en el mundo real, cuando salimos acá de la puerta del noticiero, sabemos que se termina, Germán. Déjeme ilusionarme. ¿Vos creés que se puede poner de acuerdo la clase política en 5 puntos? Debería, debería. Empecemos por casa. Vamos a ver acá, si se puede, con la dirigencia local, con quien resulte electo intendente, quienes resulten electos concejales, la nueva conformación política, también se hagan un mínimo de acuerdos. Vienen tiempos difíciles. Va a ser el 2024, va a ser un año complejo desde lo económico, desde lo social. Ya el 2023 estamos viendo consecuencias que se van a sufrir, la cuestión climática y todo. Se van a sufrir con el paso de los meses, así que hay que tener mayor madurez. Es un ejercicio, es una dificultad, es un desafío para todos ellos. ¿Terminamos acá? Nada más. No me iba a preguntar por... No, 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 nada más de esta parte. De esta parte te dejo tranquilo. Me encanta tu optimismo, yo lo veo muy utópico, pero bueno, me encanta tu optimismo. ¿Con qué cuentas empiezo a saldar? Bueno, no, no, pará, 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 vení, vení acá, esta cámara acá. Porque yo te sigo en las redes sociales. Sí, gracias. Te sigo en tu programa de radio. Gracias. En FM Nuevo Mundo estás. Sí, claro. Saludos a Fernando. ¿Quieres decir el día y el horario? Los martes a las 7 de la tarde, clásico, pido la palabra. Los martes a las 7 de la tarde. Y vi una publicación que hiciste, que tiene que ver con una nota que hiciste. Ayer hicimos otra vez. Estamos a María José Ferrero. Bueno, todo un dato el título que te dio Marita Ferrero. Hoy hubo mucho ruido, también por otros medios y por otros comentarios, sobre qué iba a hacer o cómo iba a ser la estrategia de Juntos por el Cambio o del PRO en nuestra ciudad. Hace tiempo se viene discutiendo sobre los candidatos, los dos concejales electos con aspiraciones genuinas, tal vez de querer intentar competir por la intendencia. Justi-Dobler, Dobler-Justi. Sí, tal vez incluso dentro de unas primarias entre ellos. Hay que tener un poco la mirada más genérica y ver que el Ateneo, el GEN, el oficialismo municipal, va a trabajar dentro de esas primarias. Entonces, quien hace una lectura con proyección dice, ojo, si dividimos acá y se nos mete el tocelismo acá, se queda con todo. Entonces, hay que analizar los datos. Por supuesto, todavía falta tiempo. Apareció hoy, y es algo que ya recuerda usted que lo anticipábamos hace un par de semanas, un nombre de un extra partidario, una figura que viene del ámbito privado, que se está de alguna manera retirando, jubilando, no sé cómo llamarlo, con ganas de aportar su experiencia, su saber en materia política, viene del ámbito financiero, es una persona que acepta el desafío y que tiene ganas de participar y es una posibilidad dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, al ser María José Ferrero, reconoció, confirmó que ha sido propuesta, el grupo le propuso liderar este proyecto, dije, para concejal, no, no. Si voy, es para intendente o para intendenta. Y sería una buena forma de aglutinar a todos estos sectores o microsectores del Juntos por el Cambio Local, en la figura, obviamente, que tiene mayor trayectoria y mayores antecedentes. Es, de alguna manera, la fundadora del PRO en su chales o la dirigente que más traccionó la imagen de Macri, esas, recuerda, fotos y visitas. Bueno, me parece que puede ser una buena estrategia desde su espacio para aunar esos sectores por el momento un poco divergentes. Es algo que ella dice, no descarto, no creo que sea el tiempo ahora de confirmar una candidatura, pero podría haber dicho, no, de ninguna manera, mi tiempo ya pasó o estoy por otra cosa. Dice, no, estoy analizando y yo me animo a pensar que es una de las, de los primeros nombres que vamos a empezar a confirmar. María José Ferrero con ganas de lanzar su precandidatura a la intendencia. ¿Qué título está tirando? Por Juntos por el Cambio, por el PRO, veremos qué forma le dan. Y me la imagino una candidata competitiva. Y es competitiva, sí, claro. A ver, habría que tener números un poco más claros y no solamente una impresión, pero su paso por el Consejo fue, diría en términos aceptables, no fue descoyante, se la jugó en algunos temas importantes, picantes, cuando tuvo que hacerlo, pero no se fue con una imagen peor de la que llegó. Creo que tiene un capital político. En esta misma línea de análisis es una persona muy consultada por los dirigentes del PRO, provinciales y nacionales, digamos. Los teléfonos los tiene Marita. Y eso también se puede capitalizar a futuro pensando, insisto, desde la proyección, en los posibles cambios que se puedan dar en la provincia y en la nación. Muy bien, ¿algún candidato o candidata más que vas a deslizar? Basta, porque me gustó el título. Van a sonar los teléfonos. Me tenés que definir quién va a ser por el espacio ahora, Sunchales. Bueno, yo... Claro, me vas a decir dos, Ochat y Pinotti. No, no, Pinotti dio una nota en Rafaela, digamos, como empezando también, las ha dado acá, en Rafaela tal vez son un poco más directos a la hora de preguntar, nos faltará aprender a nosotros, pero de alguna manera se muestra como un candidato a la intendencia, él y no alguien de su equipo. Fue, de alguna manera, la antesala de lo que será su confirmación, de candidato por el espacio, ahora Sunchales, por afuera de cualquier otro frente, va a ir solo, va a pasar la instancia de primarias y competirá en la general. Y vos tenés una idea, que yo te la desestimé, que vos me dejás siempre la puerta abierta, que tal vez el actual intendente Gonzalo Toseli, a ver, quiero mirarte tu cara, que tal vez el actual intendente Gonzalo Toseli, pueda seguir o al menos presentarse nuevamente como intendente, yo te dije no, rotundo, porque él me lo dijo a mí, lo dijo acá, sin duda que sería súper competitivo Gonzalo, pero vos creés todavía en eso, cuando pasa el tiempo. Y nos vamos a quedar en el no, en su no, en que la posición está tomada, la decisión está tomada, que ya hay figuras obviamente que están haciendo su recorrido hace tiempo, que los vemos en cedo a campaña de gestión, pero vamos a esperar al 12 de mayo o al 13, cuando se cierren las listas, ¿qué lugar le toca a Toseli? ¿En qué lugar de todos los armados? ¿O qué le piden? 99 a 1, ¿eh? Yo le voy a hacer esta consulta al actual intendente. Sí, claro. Yo le voy a decir, ¿me lo desestimás? ¿100%? ¿O si te lo piden más adelante puede existir la chance? Prometo llevarme esa tarea al hogar, pero tengo una pregunta más. Hay pocos políticos que van a dar una respuesta absoluta. Que es tan dinámica la política. Absoluta, van a decir, en estas condiciones, pero sí. Pero tengo una pregunta más. Una más. ¿Qué va a ser el PDP local? Bueno, esa también estaba pendiente, la vamos a dejar para confirmar en las próximas semanas, están analizando la estrategia, es muy probable que vayan solos por afuera, repitiendo los formatos y, por supuesto, con una oferta a intendente. O intendente. Bien, está leyendo bien. Claro, está leyendo bien. Intendente o intendenta de dirigentes, por lo menos para ese lugar, conocidos, nombres conocidos. Bueno, y... De buenas campañas. ¿Y cuándo me empezarías a hablar del consejo después, no? Y después hay que cubrir las segundas líneas y los funcionarios y vamos a tener bastante para hablar. ¿Algo más? No, por mí yo ya dije demasiado. ¿Querés saludar? Vos sabés que tenés un profesional talentosísimo. Sí, el mejor de todos. Guille, genial, Guille. Talentosísimo, Guille. Haciendo un trabajo extraordinario. Ya lo vamos a mostrar. Es crack y lo tenemos aquí en Sunchal, es un laburo. Qué gran laburo, Guille. Genial. Felicitaciones. Ya lo vamos a mostrar. Déjenme también mandar saludos, si están mirando en el otoño, a todos, estaban atentos. Mirá vos, ¿a quién manda saludos? Es nuestro público. Es nuestro público, es la gente del otoño, acá. Ahí saludo para ellos e insisto también en el agradecimiento a Guille, está haciendo un trabajo bárbaro. Dos días que estoy con él de la mano, vamos y venimos a todos lados. Es un maestro. Es un maestro, es un genio. Lindas cosas. Nosotros hacemos lo que podemos. Entró Germán Talman y atrás entró Guille con la cámara de fotos y yo estaba dado vuelta y digo, ¿a quién invitamos? ¿A un senador, a un diputado? Viste cuando llegan a los estudios. Con todo su equipo. Llegan, llegan todos con la nuestra, no los que vienen atrás. Pero digo, viste que viene el que levanta en Instagram. Sí, sí, uno para cada. Acá Guille anda a tres o cuatro manos. Acá Guille labura profesionalmente, él por su cuenta. Gran trabajo. Ya vamos a ver esos resultados. ¿Ah, sí? Y nos estamos anticipando. Dame un adelanto, Guille, después. Pásame a algún adelantín. A la... Pasame a algún adelantín. Ayer se le ocurrió al amigo Guille, ¿tenemos tiempo? Ah, sí, una cosa de locos. Lanzar su candidatura a intendente. ¿A quién? En pido la palabra, claro. ¿En serio? Y creo que, ojo, habrá que ver porque se hizo su encuesta en sus redes. Y Guille, además de ser muy bueno en lo que hace, es muy bueno en las redes sociales. 100%. Es un influencer. Tiene mucho dinero, es un influencer, así que ojo. Ojo, ojo. El que va a ser candidato es él, no yo, por si alguien se entendió mal ayer en sus redes. ¡Gracias!